¿Qué tal mi gente? Brutal repaso de Malú en una entrevista a Rocío Carrasco. No es que lo haya hecho queriendo, pero bueno, yo creo que es una persona más que se suma a la normalidad de que a los hijos no hay que ponerle apelativo, no hay que ponerle... O sea, es que el amor que se siente por un hijo es indescriptible, ¿no? Digámoslo así. Bueno, os voy a poner un tozo de una entrevista que se le hizo en Radio Televisión Española. Por cierto, este programa de verdad me encanta, me da lástima que para lo poquito que tiene Televisión Española la gente no lo sepa valorar. Está haciendo entrevistas esta periodista que no sé realmente, no recuerdo el nombre, pero lo que sí sé es que, bueno, es brutal las entrevistas que le hace a todo tipo de personajes públicos, ya sean políticos, ya sean otros periodistas retirados, ya sean cantantes... Antonio Banderas estuvo hace poco también ahí. Es decir que, o sea, son brutales, pero luego son emitidas en, creo que en la 2, si no recuerdo mal, y ahí es donde pierde un poquito el chiste, ¿no? El hecho de emitirlos en la 2, cuando creo que esto estaba para Televisión Española directamente, ¿no? Bueno, fijaros la respuesta que da aquí con el tema de su bebé cuando lo tuvo, para que os fijéis de qué manera tan indescriptible intenta decir que es que mi vida me la levita mi personita. Es decir, que se pone límite, ¿no? Que si yo tengo que ir de gira a esto o a lo otro, mi ratito, mi tiempo con mi hijo, mi hija, X tiempo tengo que estar con él o con ella, ¿no? Entonces vamos a escucharlo porque está bastante interesante y creo que esto sería bueno que Rocío Carrasco lo viera de una vez por todas. Y podemos hablar otra vez lo de siempre, ¿no? Que Rocío Carrasco Flores fue muy mal, perfecto, y David Flores, el pequeño, ¿qué te hizo, no? ¿Cómo se te da? Pues, bueno, es mucho más estresante que todo lo demás. Te decía, ya no soy tan exigente y ya no, que horrible. O sea, soy la típica madre de, no, o sea, ¿y qué va a comer? ¿y qué va a cenar? No, pero le tengo que poner esto para Eva. Si ha comido esto, tiene que cenar lo otro. No, pero ayer comió no sé qué, ahora va a cenar no sé cuánto. Espérate, porque la merienda fue tal, espera, hoy tiene que... ¿Te imaginabas así? ¿Tan pesada? Sí, puede ser que sí. Puede ser que sí me lo he imaginado. Mira, era la primera vez que la entrevistaba y que la conocía, ¿eh? Y que la conocía, y no obstante, se ve el rollo, el feeling desde el principio, ¿vale? A ver si pone aquí el nombre de la periodista, porque es que me da coraje. María Casado, María Casado, vale, vale. Pero luego es verdad que, ojo, estoy disfrutando una barbaridad. O sea, yo, yo lo que no me imaginaba es que se pudiera amar de una forma tan brutal, tan sin nada, tan, 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 no sé, tan de verdad, tan fuerte, tan profundo. O sea, un amor tan profundo, tan insisto. Yo creo que lo que intenta decir es, bueno, es que yo he querido a mi padre, he querido a mi madre, a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos, a mis primos, a mis primas, a todos, ¿no? Pero es que es, yo creo que, si yo tuviera que describirlo la primera vez que tuve mi primer hijo, es como que no, yo creo que ahí empezó mi vida. Es como, me cambió la vida, ahí creo que empezó mi vida. Ahora entendía que era la vida. Y mira que es, que todos los niños estamos muchas veces apegados a las faldas de los padres, que no hay otra cosa en la vida, pero es que los hijos te cambian la vida, ¿no? Y esto es precisamente lo que tendría que entender Rocío Carrasco, y que no entendemos ninguno. ¿Qué pasa con Rocío Flores? ¿Qué pasa con David Flores, no? Insisto, o sea, te da igual. O sea, yo, nosotros ahora estamos trabajando, estamos preparando el show, estamos con toda la gira y tenemos un millón de cosas encima. Y es como de, ok, pero yo puedo hacer de aquí a aquí, de aquí a aquí, tengo otra cosa que es mi prioridad. O sea, es que ella va moviendo la gira en torno a su prioridad, a su hija. O sea, hago mi vida en torno a mi prioridad. Malú, pero que es muy sano la vida poner límites, ¿no? Totalmente, totalmente, pero es que los límites, fíjate, los límites a mí... Igualmente, en mi caso, que vale, en mi caso intento, intento todos los días, gracias a que puedo trabajar aquí en casa, intento todos los días tener mis ratos con mis hijos porque me los impongo, porque es que si por mí fuera, podría estar evidentemente aquí todo el día, porque cuanto más trabaje, mejor le va a ir a mi familia, ¿no? Más dinero puedo ganar, pero es cierto que hay que poner límites. Y en esos límites están que quiero ver a mis hijos, que quiero estar con mi mujer, que quiero pasar rato con ellos, y un día a la semana intentamos hacer cosas juntos fuera de aquí. Aunque a ustedes no falten los vídeos, porque me levanto temprano precisamente para poder irme con ellos, pero sí que es cierto que, digamos, me organizo de manera que yo tengo que pasar un día fuera de casa con ellos, no sé a dónde sea. A mí me los ha puesto la vida y ahora me los ha vuelto a poner la vida con mi hija, con los límites de destrozarte a ti mismo. Es decir, ya está, olvídate. Lo que acabo de decir, porque me destroza a mí mismo, es decir, para yo intentar tener ese rato con mis hijos, me tengo que levantar muy temprano, cuando os digo muy temprano no es a las 7 o las 8 de la mañana, es de madrugada mientras que ellos duermen para adelantar e irnos temprano a donde sea, echar el día en la playa o en la piscina, que ahora mismo es lo que toca, ¿no? Al igual que antes era en un centro comercial. Y ella pues igual, pues ella se esfuerza para intentar estar horas del día con su hija, ¿no? ¿Cómo lo vas a compaginar toda la gira? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues con mucha ansiedad, con mucho... Me encanta que tengas esta pregunta porque lo voy a pasar ya. Lógicamente cuando hay mucho trabajo es verdad que tú dices, y me pasa, ¿no? Es el último vídeo, y te pasan otra noticia y dices, no, por favor, si ya era mi momento, ¿no? Y es verdad que alguna vez se hace decepciones, trabajas un poco más, y bueno, luego intentas compensarlo, ¿no? Con ese rato que sea más intenso. Me encanta que me hagas esta pregunta porque la tila es algo que nos va a patrocinar la gira, porque no, pero a ver, yo creo que he tenido una suerte maravillosa, que es que en casi dos años de vida de mi niña yo he podido estar muy cerquita de ella. He estado trabajando, he estado haciendo televisión, he estado haciendo... He hecho un montón de cosas, pero en Madrid. Entonces yo me iba, pero volvía, o sea, no tenía que irme, ¿no? O sea, que son dos años que ya tiene mi niña como quien dice, como ya criadita, ¿no? Antes de poder empezar a viajar. Pero bueno, sobre todo lo haré, intentaré hacerlo con todo el sentido común, que creo que es lo importante. O sea, quiero que mi hija, aunque pase cinco minutos conmigo de toda una semana, que sean los mejores cinco minutos de nuestras vidas, ¿no? Totalmente, es lo que estaba diciendo antes. Aunque sea poco tiempo, porque es verdad que hay momentos de aludiendo mucha información que tenemos que dar, en el caso de ella de gira y tal, intentar por lo menos, si ese rato lo tienes al día, de vivirlo intensamente, ¿no? Porque son ratitos que al final... Es verdad que lo estamos haciendo para tener un futuro para ellos, pero tampoco hay que ponernos límites, porque tampoco puede ser que te pierdas su infancia, ¿no? Pero bueno, lo único que pretendo con este vídeo es haceros un poco ver la diferencia entre lo que es una madre normal y corriente, como la mayoría, como es Malú en este caso, que ahora está de moda. De hecho, esta entrevista no es ni de ahora, es de hace un año, pero me ha llamado la atención y quería compartirla con vosotros para que os fijéis la diferencia entre lo que es una madre normal y corriente, que esto es la mayoría. Esto es lo que te diría, si entrevistásemos a 50 madres, 50 madres te dirían lo mismo, a no ser que en esas 50 estuviera metida Rocío Carrasco, que te contaría una historia, una docutrola, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!